El impacto general que ha tenido la cuarentena, yo creo que ha sido básicamente como un respiro para la naturaleza. En función de que la gente no está saliendo, y al no estar saliendo, lo primero es que no hay un impacto por emisiones de contaminantes, por el uso de vehículos. Y eso tiene, pues de alguna manera, un impacto en gente que tiene una mejor calidad de aire y por lo tanto no se enferma. Hay muchas enfermedades asociadas a la contaminación urbana y los grupos de mayor riesgo son aquellos que tienen problemas cardiovasculares o problemas respiratorios. Entonces ya se ha visto en otras epidemias, por ejemplo la de SARS del 2015 en China, también se vio una reducción de las emisiones y ahí digamos que te ahorras vidas que se hubieran perdido porque hay una menor contaminación. También con la medida en que las empresas tienen menos efluentes, que estas son las emisiones al agua, pues van a tener un menor impacto ambiental. Entonces sí hay como una restauración de ecosistemas, digamos, claro necesitan mucho más tiempo que una cuarentena, pero sí la naturaleza como que de pronto siente un respiro. El planeta no nos necesita, nosotros necesitamos al planeta. Entonces en ese sentido, pues mientras menor impacto tengamos para el planeta no va a requerirnos para absolutamente nada. Ahora, también hay lecturas que se pueden hacer a partir de esto como cambios en formas de interactuar. Por ejemplo, a veces tiene uno que ir a una reunión, digamos de Puebla, Ciudad de México, para una reunión de dos horas, pues tiene que desplazarse tres de ida y tres de vuelta más, ¿no? Toda la gasolina, todo el tiempo que se pierde, mientras que ahorita por reuniones virtuales uno se conecta en el momento que necesita y corta en el momento que necesita y ya está en otra cosa. Entonces yo creo que también esto lo que nos ha enseñado es que puede haber otras muchas formas de organizar nuestra vida laboral que puede ser muy eficiente y aparte tiene un mucho menor impacto, tanto para el ambiente como para nosotros mismos. Entonces creo que esas son lecturas que son importantes ir haciendo. Los efectos negativos yo creo que tienen que ver mucho con las formas de consumo. O sea, en la medida en que seguimos recurriendo a comida rápida, sobre todo para no tener que cocinar, eso es un problema. Yo creo que uno que no sé si se ha contabilizado, pero va a ser muy importante, es también la parte de residuos hospitalarios. Toda la gente que está infectada, que está en hospitales, que son cantidades mucho más allá de lo que podemos imaginar, pues necesitan sueros, necesitan máscaras, necesitan otras formas que les ayuden a estar en los hospitales. Cubrebocas y guantes, todos estos como uniformes desechables, todo esto es un problema, ¿no? Porque dónde se tira, con qué condiciones de salud. Entonces yo creo que eso es un problema serio. Y lo del precio del petróleo. Yo creo que lo del precio del petróleo, un poco sí puede estar relacionado por esto, pero también tiene que ver con otra dinámica que es lo que están haciendo los países productores de petróleo. Entonces no es necesariamente producto del coronavirus. Lo que me preocupa es que el precio es tan bajo que de largo plazo los renovables no van a ser competitivos, ¿no? Y eso a escala global. Ahorita llenas el tanque con la mitad del dinero que lo llenabas a principios de marzo. Entonces eso creo que puede tener un efecto de largo plazo si los precios permanecen así de bajos. Todavía no creo que conozcamos suficiente la curva de contagios como para saber a partir de cuándo ya es seguro volver. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, pues la actividad económica en cuanto pueda va a empezar a todo lo que da. Creo que ahorita lo que nos muestra es que sí se puede cambiar las formas de producir y tener un impacto positivo en el medio ambiente. Pero claro que también es costoso, ¿no? Y desgraciadamente creo que esa parte es la que va a prevalecer después donde digan pues lo que no produjimos lo vamos a producir ahora y puede tener un impacto negativo. Y va a ser un momento complicado para meter otras regulaciones ambientales porque lo que se va a tratar es de echar a andar la economía al costo que sea. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.